...de las medidas a medida que pase el tiempo y no tengamos respuestas favorables. De todas maneras, la mejor disposición es nuestra en este momento. Lo que pasa es que no tenemos ninguna respuesta al Ejecutivo. Y de los gremios ni hablar, porque lo tenemos en contra. Aparentemente están defendiendo más al Ejecutivo que al afiliado. Fíjese que las mentiras que sale a decir por un medio. Las cuatro categorías que dieron de la 6 a la 10 representan el sueldo básico 300 pesos de aumento. Y es toda una mentira. Son 30, 31 pesos simplemente el básico que no significa nada. Hoy un kilo de carne está a 30 pesos. Bueno, ¿cómo van a continuar? Hoy intensificaron las medidas con quema de goma. ¿Cómo van a seguir después de esto? Lo decidimos en la asamblea. En este momento vino la policía y, bueno, me tienen que llevar hasta la comisaría. No sé para qué ni cómo. De todas maneras, ya el abogado nuestro llega en cualquier momento. Así que veremos cuáles son los pasos a seguir. ¿Quién estuvo hablando con el jefe de la primera? ¿Cuál fue esta conversación? No, no. O sea, un diálogo. No, no. Un diálogo, ¿viste? Pero, bueno, veremos qué pasa. Hoy se ve más acompañamiento de sus compañeros. Lo que pasa es que a medida que pasa el tiempo, indudablemente, esto es un cuello de botella. En algún momento se va a cerrar. Lamentablemente, como todos sabemos, las cosas aumentan todos los días y tenemos un básico miserable. Indudablemente, como les digo, no es un capricho nuestro. Esto es una necesidad. No llegamos al mediado de cada mes con el sueldo que tenemos. ¿El secretario general del SUEM apareció por acá? No, totalmente. Él sale por algún medio a atacar a los afiliados. Es más, él se preocupa. Hoy estaba diciendo que me van a desafiliar. Sus y afiliados son y me van a desafiliar. Fíjese qué paradoja, ¿no es cierto? Hay como 40 renuncias que ellos le piden carta de documento para darle la renuncia a los afiliados. Y hace seis meses que están y todavía no le dan la renuncia. Así que a mí me quieren desafetar en el ámbito. Gracias. 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 Gracias.